¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a RebientaRebun. Estamos en Command Baller Operations. Cada vez lo pronuncio mejor, ¿eh? Y continuamos con los tutoriales. Vaya tutorial el último que me marqué. ¡Qué desesperación de gente! Los rusos y los chinos. O sea, el 5 este, el 7. Bueno, pues vamos con el combate avanzado. Esto flipa porque ya empezamos con jammers y cosas, operaciones de noche, que, bueno, pues hubo que verán menos, o ya está, ¿no? Bueno, cosas implementadas. Jammers, aviones invisibles, modernos, todo americano aquí, pimpa, pimpa. Bueno, pues tengo F-14, Delta, F-15A, F-15C, 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 F-16C, F-22C, F-35C. Y aparte, tengo un Sam, un pack, dos gem, track vía misión, o sea, con data link y cosas, ¿no? Yo que sé. Bueno, pues es una combinación SAR y Radio Gears. O sea, no es muy bueno ese día, ¿no? Porque, no sé. Aquí te habla que es medio SAR, no sé. Yo creo que no lo detectan. No saben que le han disparado a los malos por aquí, yo creo. O sea, está un Sam bueno. Vamos a empezar el escenario, que es semirrealista. Bueno, pues los malos tienen J-10, 1023, 25, 29, más 29 y más su 30. Pero, 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 también tienen unos bombarderos que vienen a bombardearnos, unos AWACS, y, no sé, sí, otro bombardero, pero en tipo de guerra electrónica. Con lo cual, nuestro Patriot, ya me pone que es un Patriot, ahora sí sé lo que es, ya sé que Sam tengo. Pues bueno, me dice que tengo que destruir, pues estos aviones, pues con los F-14 y con misiles larguitos, o usar los F-22, F-75, porque son invisibles. En consecuencia, supongo que estos no serán como los rusos, que harán lo que yo les digo. Todo es, pero, ¿sabes? O sea, hacerme caso, por favor. Yo guío hasta el infinito, pero hacerme caso. Vamos a ver cómo consigo vivir a esto. Bueno, pues aquí tengo ya todo conectado, todo hecho. He puesto un AWACS, he puesto una CAPA aquí, he puesto otra CAPA aquí, otra CAPA aquí, otra CAPA aquí, otra CAPA aquí. Estas dos CAPA aquí son de F-4 aviones, y bueno, para que lo hagamos aquí, es mucho más fácil, ¿no? Una CAPA de F-22 es, que es esa de abajo, CAPA del Norte, pues que son... F-15 A, con un aumento de mierda que hace el sur, que son dos F-14, ya tengo el F-14, esta CAPA que son F-15 buenos, bueno, porque tienen al momento hay 120, ¿vale? Y son cuatro, y luego está otra CAPA de arriba del sur, que sería hasta aquí, es cuatro aviones también de F-15, pero otro F-15 que también lleva 120, y luego la CAPA de F-22 es, pues es esta de aquí. No voy a sacar más aviones, y creo que ya he detectado lo que me pasaba antes, que se iban todos locos en el vídeo anterior a atacar como Cris, y claro, si pongo aquí a investigar los contactos desconocidos fuera de la zona de patrulla, y fuera del ángulo del armamento y tal, pues es como, pues claro, se van todos a cazar gente, ¿vale? Así que, vamos a volver a los menos locos, vamos a irnos a volar, le damos al play, le damos aquí velocidad, a ver cuando nos sale el pop-up, como pueda haber, es que ahora ya los radares es como, cuidado que te los destruyen, ¿sabes? Entonces, podría activar el jamón, y jugármela un poquito, me la voy a activar mientras están aquí volando para tener una picture, mientras no tengo AWACS, ¿vale? Lo que siempre, ¿no? Que cuidado, que puede ser aliado esas cositas. Vale, pues ahí tenemos un radar, el radar está activo, vamos a darle aquí más velocidad, pues si no. Y nada, pues este, tendré que apagar este radar en breve. Esto, a ver qué son, qué velocidad vuelan, a 90 nudos, pues tiene pinta de ser camiones pequeños, 200, también, bueno, puede ser, puede ser. Bueno, creo que voy a activar un momento el Patriot, aquí, simplemente, para ver ahí, si detectado con el IFF o tal. Ahí está detectando el ADAP, bueno, pues apagamos ahí. Bueno, pues activamos el AWACS, que empieza a darnos aquí cositas. Y el radar de jamón, este, bueno, espérate. Aquí ya tenemos aviones enemigos, MIX-23 es ya incoming. Bueno, pues vamos a dejar apoyo por ahora el radar, el Patriot no me hace nada. Un MIX-23 no debería tener, pero bueno, estos de aquí atrás van a ser también fighters seguro, ¿sabes? Van a ser enemigos segurísimos, ya te digo yo. A ver esas velocidades que se mueven. Sí, vamos a esperar a que el agua siga subiendo, tal. Y ya empiezan a salir aviones, se empiezan a despegar los aviones ahí de combate. No me creo que he sacado un F-15 solo al aire, esta misión desde un F-15. Y esta de tres F-15, pero ¿qué ha pasado aquí? No sé, algo raro, ¿eh? Algo raro. Así que vamos a mandar a los F-15 a interesar eso. Bueno, pues máxima altura. Nos la jugamos ahí. Y el radar de jamán, que yo creo que lo podemos apagar. Y ahí sale el F-22 con su Mega Radar. Mira para atrás también el radar de F-22. ¿O qué pasa aquí? Bueno, pues ahí tenemos otro enemigo, MIG-25 FOXBAT. Pues a estos MIG-25 FOXBAT vamos a ir preparando ya que salgan los otros F-15. A por ellos. Ya los tienen asignados. Pero, por favor, seguir el curso que os he dicho. Control, foro de contacto, sala. Vamos, por favor. Y vamos a activar el Jammer ofensivo. De la gente. Bueno, ya les puedo decir que ataquen bien. Que se pasen el Plot Curse por el forro. Aquí lo que me asusta es este. Este tío de aquí. Que ahora mismo nos lo cargamos si quieres. Eh, ahora se van payaros, hijos de negro. ¿Qué pasa ahí? A ver esos F-22. Perfecto, empezar a disparar. Los F-14 los voy a ir poniendo en máxima altura. Ya estamos disparando a esos MIG-23. A ver qué pasa. Y aquí he volvido un poquito más lento para verlo. A ver qué pasa aquí. ¡Oh, ha fallado! Son tres F-15s contra dos. O sea, obviamente, es más fácil. ¡Oh, ha fallado otra vez! Eh, ¿por qué ha disparado este para acá? Bueno, se están aquí disparando un poquito. Se mezclan los disparos, ¿eh? Vamos, cárgate a uno. ¡Bien! Vamos, cárgate a ese. Bueno, pues esto les volvemos a la cap. Que supongo que si le doy al escape y no están enganchando a nadie, deberían estar ya descapeados. O sea, no sé. Y aquí ya... ¡JAMMED! Están JAMMED aquí. 220. Mira, ya está ahí JAMMED. A los misiles ya meaos. Así que estos van a feriar seguro. Que por cierto, os vais atacando estos. Y voy a activar el sensor de JAMMED para que no disparen. O si no. Y a esto les digo que lo quiten porque ya pa' qué. Y están entrando dentro de mi Patriot, ¿no? No, ¿dónde está mi Patriot, tío? Aquí. Que van a entrar dentro de mi Patriot, está lejos. Vale, nos hemos cargado uno. La verdad es que si le hacen un paquete así, todo fácil, pues... Bueno, pues es una buena. Y a esto, si le quito el plot, entiendo que se vuelven pa' casa. Pero es que se vuelven a su white point, espero. Vamos a ver qué hacen. Mientras tanto, pues voy a ir viendo qué ocurre aquí. Tengo que descubrir cuáles son las teclas para la velocidad. Ponerla a 2X, al menos. Si hay una tecla, un acceso directo o algo. Porque es un coñazo tener que estar ahí subiendo a cada... ¡Tiqui, tiqui! Están llameados estos aviones. Pero el misil no debe estar llameado, ¿no? ¿O qué? También tenemos suerte, hace putraca. Vale, aún no se ha cargado ya. Vale, perfecto. ¡Pues ya está! ¡Qué facilísimo ahora, tío! Bueno, pues el escenario es súper fácil. Yo pensé que esto iba a ser más guachi, tío. No puedo... ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que como no me he cargado, como solo me he cargado a los que venían, claro, esta gente esperaba que yo me quedase como más retrasado. Más retrasado y que, claro, ¿quién son los malos aquí, no? Que fuera a atacar con los F14 por aquí, intercesarles dentro de su territorio, ¿no? Entiendo que aquí, por velocidades... A ver... Ah, este ya está identificado. Un Air Force identificado. Identificado. Fighter Multi-Roll. O sea, este también se le considera que eran más cazas que venían. O sea, no tendría que haber atacado a esa gente, ¿no? Pues qué bonito, señores. Pero claro, aquí tiene que haber alguien. Ah, pero si está aquí, ya, ¿no? El Elite One In. Aquí le tengo. O sea, como hubiese buscado la vida y hubiese venido para acá a cargarme su AWACS. Este es comercial. Y creo que aquí hay un montón de fighters. O sea, que es más bien no defenderme, sino ir a reventarles, ¿sabes? Claro, mientras que hago. Que dejo que esos cuatro aviones avancen. Y tengo que ir yo en poscombustión por aquí. O con los F-22 cruzarme con esos. Sin que les disparen. Bueno, sí. Podría haber sido. Y yo acojonado con que me reventaran el Patriot, ¿sabes? Ahí. ¡Eh, mi Patriot, mi Patriot! Ya pensé que esto iba a ser más complicado. Pero bueno, chicos. Vídeo corto en teoría. El Tag View o esa vista 3C. Yo cuando lo vi este simulador que decían. ¿Otra vez le meten el Tag View o tal? Y digo, hostia, qué guapo, tío, para ver el combate. Tampoco tanto. No sé si el Tag View podré cogerle y decirle. Sobre todo porque todos los malos son siempre un avión E-3 que va a torcios. Que ni siquiera es el E-3. Así que bueno, chicos. Como siempre digo, suscribíos, dale like, se feliz. Bueno, si controlo el zoom, esto se acaba, ¿no? ¿Puedo seguir jugando? Bueno, yo voy a seguir jugando. A ver si de estudio esta gente. Pero aquí se acaba el vídeo porque el escenario ya ha acabado, chicos. Se ha acabado, ya ha acabado. ¡Ansiosos! Suscribíos, dale like, se feliz. Y si no se pierdan, comentar, comentar, compartir. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!